Desde la cima del Parque Oncol, una de las siete maravillas de nuestra región de los ríos, un afectuoso saludo de parte de la Escuela de Liderazgo C. Valdivia a nuestra universidad en sus 25 años y el mayor de los éxitos para seguir formando a los líderes del sur de Chile. ¡Muchas felicidades!